¡Suscríbete al canal! Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Ella ya no cree en el amor Es solo una diversión Se abre una ventana interior Es una historia de amor Que se ha ido Todo fue un momento ayer Y hoy que quiero volver Te persigo Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Ella ya no cree en el amor ¡Suscríbete al canal! Gracias.